Si algo quieren los fanáticos de alguien famoso es por lo menos tomarse una fotografía con él o un autógrafo y lo mínimo que se merecieran es un buen trato. Pero esto muchos famosos no lo hacen ya que pareciera que no supieran que gran parte de su éxito se lo deben a sus fans y los tratan como si se tratara de su peor enemigo. Leonardo DiCaprio El ganador del Oscar por el Renacido, ni loco te firmaría un autógrafo y mucho menos se tomaría una fotografía contigo ya que solo lo hacen grandes eventos y si hay de por medio una suma de dinero. Chris Brown Este rapero estadounidense, famoso por haber golpeado a su exnovia la cantante Rihanna también es famoso por portarse de la misma manera con sus fanáticos ya que golpeó a un hombre cuando este le pidió una fotografía y justo en el momento que quiso defenderse el cantante llamó a su guardaespaldas y juntos le propinaron tremenda golpiza. Justin Bieber Famoso por haber salido de YouTube hoy todos lo reconocen por portarse mal con sus fanáticas que siempre lo esperan a la salida de su hotel negándoles fotografías y autógrafos ignorándolas por completo arrojándole los obsequios que éstas le dan además de insultarlos durante sus conciertos. Ariana Grande De esta lista las mujeres no se salvan ya que según gente allegada a ella esta cantante tras subirse a un elevador después de dar algunos autógrafos deseó que sus fanáticos se murieran además de que se decía que les cobraban por cada autógrafo que éstos recibían de ella. Kim Kardashian La socialité por lo general procura portarse linda con sus fans siempre y cuando haya una cámara grabando ya que cuando no los tacha de imbéciles y perdedores burlándose de ellos. Jennifer López Uno pensaría que esta latina del Bronx es una mujer humilde pero estamos equivocados ya que muchas veces les ha negado autógrafos a sus fanáticos y hasta provocó que despidieran a la chica de limpieza de un hotel solo porque ésta se atrevió a pedirle un autógrafo a la cantante. No cabe duda que muchos artistas no saben manejar la fama ya que se les sube a la cabeza ¿Y tú has sufrido maltrato de algún artista? These friends keep talking way too much Say I should give you up Can't hear them no Aqs Na Aqs Aqs Gracias.